El calor es realmente terrible. Prácticamente no se puede respirar por el humo. Señor, ¿se puede hacer algo? Es lo que podemos. Señor, es el agua que han traído del vado, ¿no? Es la que sacamos de allá que ustedes estuvieron del vado. La cargamos, pero pasa que no hay volumen. Claro, acá no hay casas. Lo que se trata es que el fuego no avance hacia las casas. Hay casas también. Acá hay campos con casas. Acá a 100 metros tenés un campo que se llama El Carrocho y tiene una casa. Señor, ¿usted con qué lo está tratando de apagar el fuego? Pero, ¿qué tiró de vapor? ¿Tiró de vapor el avión? ¿Es una fumigadora esto? Está tirando apenas chorros, pero todo suma, aunque sea gotas, como para tratar de contener este avance del fuego aquí en la localidad del Durango.